Bueno muchachos, muchachas, amigos, amigos, entonces estamos con otro video más aquí, ya que hace un rato nos dimos cuenta cómo fue que se atarrayó estos peces, ahora ya le llaman pescado porque ya son pescado, cuando estaban en el agua le llamaban peces, si o no Cristian? ya fueron pescado, de peces a pescado, entonces en este momento pues lo que están haciendo aquí las niñas es escamando, eso, 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 dijo el chavo de Rocha ¿Cuánto falta? ¿Ah? Falta más todavía Así que, vamos a ver esa mujer cómo descama ella, eso es rápido, ¿no? Se abunda, ¿ah? ¿Ya aprendiste a descamar? Ya aprendí ¿Ya de cuándo? Desde cuando eras niña, vamos a ver aquí qué es lo que está haciendo aquí Vamos a ver este, muchachos, ¿cómo huele aquí a coches? ¿De verdad? ¿Y no hay hasta los coches, no? Entonces este, vamos a ver aquí a Amelia también, ya aprendió ¿Y ese qué es? ¿Por qué le estás quitando a Amelia? Ahí va Con los patos Muchachos, ya estoy viendo el video Yo voy a hacer el video, estoy El agua está por allá, está por allá, es yo atirándole aquí, ¿ves? Ahí va Ok, bueno Entonces, ¿cuántos pescados llevan ya? Ya casi Ya casi Van a Ahí va más agua ¿Qué tal si Y vos, ¿y qué tal si se fría un pescado así con todo y tribo? Bueno, se hacen asados ¿Asados? Ahí sí, se van con todo y escama y tribo Oh, asados Ajá No, hombre Sí No, ya lo hicimos en el río, pues sale pero, sabroso Pero, ¿y ahora cómo se le quita la escama así? Que se quema Se quema y no es Se quedan lisos pues Ah, ah Ese secreto ¿Eso no sabías? No, yo no sabía así, sí, sí Yo pensé que se escamaban también Asados y los escamas se queman Oh, se queman Ajá, porque ya no tienen que los proteja la piel Ese es el chiste Ajá Tienes razón Tienes razón Vos, dices como que vos sos de mar Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Tienes razón Solo hembras o solo machos O así como estos, por ejemplo Solo machos Solo machos Por eso es que crecen nuevos Oh, bien Tienes aquí Tienen donde Parean Le digo Su cosita Ajá Su cosita Se da risa la concia ¿A quién? A la media ¿Este no tiene un chico para acá? ¿Y es? Vamos a ver aquí Para acá Yo no le saco Aquí está la mujer de rancho Ya lo limpias Ah, sí Falta aquí Qué pescadote Solo sacan de las tripas Ajá Ellas son de libre y media ¿Vos? Sí Son ramos Perfecto Bueno amigos Entonces Aquí falta Carlitos También Solo Carlos Ahorita se fue a hacer un mandado Pero ya iba a venir Con la paola Con la paola Ok Entonces las patojas ya terminaron de Ya solo Ahorita ya las que compusieron ya vinieron Y las fueron ya a sazonar Ajá Ya esto va a quedar pendiente ¿Cuántos hay ahí? Siete Siete pescados Ajá De los grandes Ajá Como unas diez libras Va Ajá A quince Ciento cincuenta Sí Sí salieron bastante Bueno vamos a caminar por ahí Antes de ver las patas Mejor Mientras Christian termina Este Esos siete pescaditos ahí Y yo Voy a ir allá Vamos a caminar Porque ahorita las chicas van a sazonar lo que es el pescado Y los pescados se van a cocer aquí afuera No Allá adentro porque se ve muy oscuro Este Ahorita Voy a grabar y nos vemos al rato Bueno entonces vamos a continuar aquí con Con el video de Los Pescados Oh Doña Elvia Buenos días Por ahí mire para comer pescado Nuevamente de regreso Una buena tilapia Exacto Pero es rica cuando uno la sabe sazonar bien Porque a veces este pescado viene un poco sin plomo Ah sí claro Entonces ya uno la sazona le pone El toque va Y salen bien chicas Así es Así que nos vamos a hacer los bigotes Bueno entonces chicos Este es el La mojarra Que nosotros le llamamos ¿Cómo le llamamos nosotros? Tilapia Tilapia Como pueden ver Solo que esta no es de Doña Tila Este es del rancho Los de Rarte Bueno entonces las chicas ya le quitaron las escamas Como es de Roma vamos a ir a pelar el pescado Para la calle Bueno y ustedes que están haciendo ahí chicas Este estamos aquí Aquí sazonando Preparando el sazón Para ya poder empezar a sazonar el pescado Es como el sabor que le van a dar Pero antes le vamos a hacer una cortadita a las mojarras Ajá Para que agarre bien el sabor verdad Ok bueno entonces Como las va a rajar un poquito Exacto Aquí va a echar un paquizador No Ahí vamos a ir echando la que ya va a preparar Ah bueno entonces Vaya tres a otro trajecito Pase adelante Dijo el pato Ok Ahí estamos Miren se les hace esta su cortadita Para que agarre el sabor A todo A todas Pues porque verdad Si no solo se lo echamos por encima Si pues claro No agarre el sabor No porque esto lo le quedaría por encima Bueno Y ahí adentro le vamos a poner Una su rodajita de cebolla Con unas Su pedacito de hojita de orégano Ajá Ahí vamos a ver que sabor más rico Porque el orégano es para el pescado Se va aprendiendo uno Poco a poco va aprendiendo Ya que aquí La mamá de Kristen es la A la como se ve el filete Miren Ajá Así se ve rico Se ve rico digo ya Y aquí ya nosotros Las van a rellenar Ahí ustedes Para aquí Bueno entonces Entonces hoy Paolita va a aprender A aprender como se prepara Un Jajaja Ya trajeron el plato para Todavía no Porque ese lo vamos a poner aparte Porque eso es lo último que le echamos Bueno ahora Ahora hasta Romario Anda ahí Jajaja 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 Yo digo que cuando mi mujer estaba 40 días yo tenía que comer Jajaja Jajaja Ah si es tu comida Jajaja 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 Comías caldo de revo Jajaja 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 No tenía el mismo sabor porque al aire la carne no es lo mismo Primero le echamos el Pero más o menos me dejaba ya una receta Si quieres saber que va a traerse dos platos planos Jajaja Pone una y le echas el Jajaja Ocho años solteros sin mujer Jajaja A ver cuando te lucís entonces Con un Con un guisado Aquí en frente de la cámara Jajaja Jajaja Nunca te han visto cocinar aquí ¿Va? No, no, yo sé que no. Y no me van a ver, a ver. No quiere dar a conocer su receta. No, miren. Entonces, doña Elvia, ¿esto puede usar? Sí, esto debo usar. Vamos a ponerle como medio. Oh, qué bueno. Entonces ahí vemos a las chicas. Puch, qué gran mojarra es. Y luego le echa aquí. ¿Verdad? Ahí. Y de último. Es una hormiga. La hormiga se va a ir. Sí o ese. Bueno, entonces Romario va a ir a poner el... Bueno, ahí está ya esperando, ¿verdad? Estoy haciendo una ensalantada de repollo. Bueno, entonces aquí vamos a continuar observando cómo es que empanizan el... O le echan el saborizante ahí al pescado. Ese es de último. Que son unas mojarras muy ricas y de muy buen tamaño, ya que hay personas que se dedican a la crianza, ¿verdad? O sea, es una crianza de pescado. Y la verdad es que es un pescado muy bueno. Son muy ricos y saludables a la vez porque el pescado tiene bastante vitamina, ¿verdad? Sí, digamos vitamina y el ácido úrico para los que... Así como yo. Yo salí sin nada de ácido úrico. Ajá. Yo no lo tenía alto, no quedaba. Ajá. Y ahora me dijeron tienes que comer pescado, lo que es... Haybas, camarón, todo eso para que te llegue a tu nivel. El ácido. El ácido úrico. O sea que para eso es bueno. Y para el que lo padece, es malísimo. O sea, el que ya... El que tiene ácido úrico no lo puede comer. Y el que no tiene, lo tiene que comer. Y el que no tiene, tiene que comer lo más que pueda. Ok, bueno, entonces... Hay muchas bajas de ventaja. Para los que tienen ácido úrico no pueden comer pescado. No, no. No, dice doña él. El ácido úrico para el que padece de que lo tiene elevado, le hace mal. Se lo eleva más, digamos. Exacto, y agarra dolor y se hacen chibolas donde a uno le revienta. Sí, pues. Y si uno no se lo controla, llega a reventar y se vuelve llaga. Ah, es cosa complicada. Es malo, el ácido úrico alto es malo. Mucha gente pues no le puede importar. Contiene mucho ácido úrico. Es mucho. Para las que padecemos que no tenemos ácido úrico. Un besito. Es buenísimo. Es buenísimo. Ajá, es bueno. Bueno, yo espero un día que no padezca eso. ¿Verdad que sí? Sí. Yo no me... Mira. ¿Quieres que así hasta? Ya, ya le han todo el panizador. Bueno, vamos a observar cómo es que... ¿Cómo es que echan el pescado? Esa es la prueba, espérenme, amor. Observemos ahí a Kelly que se va a encargar. Le falta, le falta. ¿Todavía no está caliente? Le falta la mitad todavía. Ah. Porque si no, no funciona. Pero ya va a calentar porque es mejor así con fuego lentón que tenerlo muy fuerte. Ok. Señor, yo vine pues. Yo tengo estos dos. No sé si tiene de madera para no reír el teflón. No, está bien. ¿En 30? Sí. Ah, porque como la vamos a echar y le voy a dar el secreto para que no se pegue también. Ah, bueno. Porque a veces se pega, entonces cuando uno la echa, se le dan unas dos, tres vueltas y ahí ya se deja. Ay, mi puta secreto. Y ahí ya usted puede salir y no se pegue a nadie. Para que no se olvide. Yo le digo a él, ay, mi puta secreto, le digo. No, para hacer comida, no para otra cosa. Ok. Son otros secretos. Son otros secretos, ¿verdad? Sí, si no. Secretos de cocina se llama. Ah, sí, sí. No hay un programa de secretos de cocina. Ajá, hay un programa. Ahí aprendí mucho yo a... Bueno, también se me olvidó. Uy. Ya. Secretos de cocina de doña Elia. Bueno, entonces veamos cómo van quedando bien embarradas. Doña Elia quiere que abra su propio canal, dicen, pero ella no quiere. No quiere, ¿verdad? No quiere que muchas semanas seman los secretos. No quiere relevar los secretos. ¿Cómo es? Relevar los secretos. Algún día va a abrir su canal a la calle. Sí, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces... Voy a dar cierta aceite de rato. Vamos a ver. Ahí tiene que ser... Observemos ahí a las chicas. Chicas, miren a la cámara. Miren el pescador. Una sonrisa ahí con un pescado en la mano para que queden deportadas. Ahí ustedes. Feliz. Ahí está. Bueno, entonces ahí... Las chicas preparando las mojarras. Son muy buenas ustedes para cocinar, ¿verdad? Son muy buenas. Buenas no son, son buenísimas. Buenísimas están para cocinar. Ahí las contratan. Bueno, entonces, chicos, dejamos este video aquí y nos despedimos. Esperemos les guste. Esperemos les guste. Y sigan viendo ahí los videos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.